El Baracaldo y todos los jugadores tenemos que estar orgullosos del partido que hemos hecho porque hemos jugado como si hubiéramos jugado contra un equipo de nuestra categoría, hemos jugado contra un equipo Champions y hemos mantenido nuestras señas de identidad, hemos ido a por el partido, hemos hecho una primera parte muy buena, yo creo, en la que hemos tenido muchísimas ocasiones, pero bueno, cuando no las materializas contra un equipo de primera división, pues pasan estas cosas. Al final de los árbitros no vamos a hablar porque al final te ganan o tres, nos han metido tres goles en tres errores nuestros en los que no deberíamos decometer y bueno, lo que tenemos que hacer es aprender de eso y los árbitros dejarlo en un segundo plano porque ellos, como hemos dicho siempre, yo creo que son los que menos equivocan en un terreno de juego. Puede pasar cualquier cosa, pero bueno, hasta el día 16 no llega, tenemos dos partidos por delante de Liga todavía, dos partidos muy complicados, ahora tenemos una salida ahí a Irún contra Real Unión, campo que sabemos todos que es muy complicado para jugar y bueno, pues a intentar sacar un buen resultado de allí y luego nos viene a casa la Morevieta, otro equipo que es muy bueno y pues a intentar sacar los máximos puntos posibles antes de la vuelta de Copa.